¡Hola, hola! ¿Cómo están, amigos televidentes? Bienvenidos sean todos al Despertar de la Noticia en este día viernes, 14 de enero del 2022. Como siempre, con energía y con ganas de informarles a todos nuestros queridos amables televidentes. Y saludamos a nuestros queridos compañeros de paso también. José Luis Arevalo, Luisa Delgadillo y Alison Carrillo, que pronto se reincorporan con nosotros. Y vamos con los pensamientos positivos. El día de hoy tenemos, no es verdad que las personas dejan de perseguir sus sueños porque envejecen. Si se hacen viejos realmente por dejar de perseguir sus sueños. Y realmente esta es una acertada frase del escritor Gabriel García Márquez. Deben cumplir sus sueños, no importa la edad que tengan. Perseguir sus ideales hace que puedan seguir su propio rumbo. Cada persona en este mundo tiene una aspiración que le encantaría cumplir. Sin embargo, muchos dicen que no pueden alcanzarla porque tienen pensamientos negativos a veces como ya pasó mi tiempo, ya no tengo esta edad para hacerlo porque tengo una edad avanzada. ¿Qué van a decir si lo hago ahora? Y en realidad eso les ha generado desconfianza, temor, miedo. No son capaces de hacerlo. Y en realidad eso es una excusa. Tienen que hacerlo. Todo es posible para la persona que se atreve. No se fije entonces en la edad, si quiere estudiar hágalo, si quiere emprender en un negocio también, porque usted es una persona muy capaz. He conocido también muchísima gente que dice que son de la tercera edad y al principio tenían miedo de emprender en algo. Sin embargo, lo han hecho. Han ido a estudiar al colegio, han ido a estudiar a la universidad. Y realmente se han graduado con excelentes calificaciones y son personas dignas de admiración. De admiración para todos los jóvenes que ven un ejemplo en ellos. Hay cosas que creemos son inalcanzables y es obvio que tampoco se las puede conseguir de la noche a la mañana. Pero si nos lo proponemos de todo corazón y con ganas, vamos a sorprendernos de lo que somos capaces de lograr. Los sueños están entonces para cumplirse y pueden hacerse realidad, eso sí, sin hacerle daño a nadie. Muy importante eso. Así que cuando el temor nos invada, entonces respiremos y digamos, yo soy capaz de esto y mucho más. Y actuemos, como dicen por ahí, sin miedo al éxito. Bien, y con este pensamiento positivo, iniciamos con las noticias de este día, lunes 17 de enero. Vamos con esta información porque hoy, este lunes 17 de enero, los centros educativos podrán continuar con sus planes de clases presenciales voluntarias con aforos controlados. Veamos lo que dijeron las autoridades en la reunión del COE cantonal y nacional. Tras el análisis de la situación epidemiológica actual del COE nacional y cantonal, la ministra de educación María Brown hizo el anuncio. El plan de retorno progresivo a la presencialidad de manera voluntaria a partir del 17 de enero. En escuelas y colegios, en cada nivel educativo hayan alcanzado o superado el 85% de la población vacunada con esquema completo. Es decir, la población estudiantil y de docentes. Recobramos ese aforo de 2.25 metros cuadrados de área por persona. La ministra de salud Jimena Garzón admite que la variante Omicron rompió los esquemas previstos para la inmunidad comunitaria y es que se registra un alza considerable en estos días de enero. Posiblemente al final de esta semana vamos a aumentar y vamos a terminar con más de 20.000 casos. Entre tanto, las cifras de contagios en Guayaquil. 600 confirmados a diario y subimos de la semana pasada esta de 5 a 10 muertos por día, 10 muertos por día. Que la vacuna protege siete veces más de una persona no vacunada. Pese a este incremento, la mortalidad no es mayor a los días más difíciles de la pandemia. En Guayaquil existiría una tasa de latalidad de 1.2 por mil casos de COVID, es decir, de cada mil casos de COVID, 1.2 fallecen. Si yo comparo con la semana epidemiológica 16 a nivel nacional, fallecían 43 personas de cada mil casos. Entonces, si ustedes comparan 43 a 1.2, ese es el efecto de las vacunas. La alcaldesa de Guayaquil hizo una exhortación. En los cantones vecinos tienen abiertos discotecas, tienen abiertos bares, están los prostíbulos abiertos, no toman medidas en los restaurantes. Le he pedido al ingeniero Juan Zapata que desde el COE nacional se dicten medidas nacionales. ¿La respuesta? Las decisiones que hay que tomarlas hay que hacerlas, pero necesitamos un marco normativo para eso. Y la mejor opción es hoy la ley de pandemia que se está tratando en la Asamblea Nacional. ¿Se depende de las leyes? En ese sentido, sí, porque la norma actual no preveía una pandemia. Por lo tanto, hay que ser respetuosos de las competencias de los GATS. Si usted me pregunta a mí, el día de mañana yo haría una resolución del COE nacional, que es el que manda en pandemia. Estas son medidas nacionales y se aplican en los 121 cantones. No hay que esperar a la Asamblea. Las leyes se demoran. Después de los dos debates, tienen que ir al veto presidencial. Después del veto presidencial, la publicación del registro oficial. Y si hay observaciones, regresa a la Asamblea Nacional. Hasta eso ya pasó el pico, estamos en el pico del carnaval. Informó Roselena Vascones. Repetimos entonces, este lunes 17 de enero inician las clases presenciales, se las retoma, pero con aforo controlado, tal como lo pronunció la ministra de Educación. Y también es importante recalcar todo lo que está ocurriendo a nivel nacional, porque vamos a terminar esta semana, de acuerdo a los cálculos con las estadísticas que tiene el Ministerio de Salud, probablemente en más de 20.000 casos. Impresionante, miren ustedes, ha subido la cifra en comparación al momento más crítico de la pandemia, que fue el año pasado y en el 2020 también hubo momentos, picos muy altos. Sin embargo, pues eso no quiere decir que sea igual al caso de muertes. Una cosa es contagio. En contagios, lamentablemente, hemos superado porque el Omicron se propaga de una manera impresionante, pero en muertes no gracias a la vacunación. Por eso es importante vacunarse. Miren lo que han dicho también los especialistas, que una vacuna protege siete veces más. Así que tiene menos riesgo de morir, tiene menos riesgo de ir a parar a terapia intensiva y colapsar los hospitales. Así que si no lo ha hecho, todavía está a tiempo. Hágalo por el bienestar suyo, de su familia y de todas las personas que les rodean. Nos dice el productor que tenemos información desde exteriores con nuestro compañero José Morales. Él está listo ya para informarnos, recabando todo lo que ha acontecido desde la noche y madrugada de hoy. Mi querido José, feliz viernes para ti. Mi querida Rosita, excelente mañana, amigos televidentes. Por fin llegamos al viernes. Llegó el viernes, claro que sí, mi querida Rosita, amigos televidentes. Nosotros hoy estamos desde el cantón Durán. Por acá hay una ligera llovizna. Hay una ligera lluvia que está cayendo sobre el cantón ferroviario. Por acá nosotros llegamos con la intención de informarles a ustedes los últimos acontecimientos que se dieron específicamente en este sector. Porque estamos hablando del kilómetro 3 de la vía Durán-Boliche, donde la noche de este jueves se reportó el crimen de dos personas. Un ciudadano de aproximadamente 43 años y una joven de 20 años. Los detalles los hemos preparado para ustedes en el siguiente informe que veremos a continuación. El hallazgo fue realizado por conductores en el distribuidor de tránsito de la vía Durán-Yaguachi. Dos personas baleadas yacían junto a la carretera. Una de ellas aún presentaba signos vitales, por lo que los testigos reportaron el hecho al EQ911. Cuando llegaron los paramédicos, las dos personas ya se encontraban sin vida. Agentes de criminalística arribaron hasta el sitio. Encontraron amarras plásticas y documentos personales, aparentemente de las víctimas, quienes fueron identificadas como Víctor Távara Castro, de 43 años, quien registra una detención por tenencia ilícita de armas de fuego. En tanto, la mujer, Elizabeth Benavides Zambrano, de 22 años, no registra antecedentes penales. Se presume que las víctimas fueron secuestradas y ejecutadas en otro sitio, luego llevadas hasta el lugar. Informó Jorge Salazar. Bueno, ahí escuchamos, pudimos observar las incidencias que giran en torno a esta nueva muerte violenta que evidentemente engrosa la lista de fallecidos, de crímenes que se generan, sobre todo en la zona 8, donde nos encontramos actualmente, específicamente el cantón Durán. Por acá nosotros nos encontramos en este cantón ferroviario, donde se generan situaciones como estas, crímenes, el AMPA, la delincuencia, está actuando. Ya incluso más adelante les estaremos informando, reportando a ustedes, sobre otro acontecimiento que se dio a poca distancia o a pocos kilómetros, de donde nosotros nos encontramos y hablamos de el Cerro Las Cabras, donde también ayer se reportó una balacera entre grupos delictivos. Pero específicamente en este caso, en el que hablamos de aquella pareja o de aquel hombre, aquella jovencita de 20 años, que aparecieron repentinamente sin vida, con huellas de varios impactos de bala en sus cuerpos hacia un costado de la vía. Estamos hablando del kilómetro 3 de la ruta Durán-Boliche, donde encuentran estos cadáveres, encuentran estos cuerpos. Se trataría de una pareja quienes reportan el hallazgo de estos cuerpos, una vez que cruzaban por el sector, de acuerdo a los informes que se tiene hasta el momento, cruzaban por el sector a bordo de un vehículo, cuando se precatan de la presencia de los cuerpos. En el informe señala que la ciudadana que procede a llamar al EQ911 manifiesta que encuentra a la joven todavía agonizando, convulsionando, ya herida de gravedad, herida de muerte, convulsionaba todavía, pero cuando llegó la ambulancia, lamentablemente, ya la joven también había fallecido. Son las incidencias los casos que a esta hora de la mañana ya mantienen al personal de la Policía Nacional, a la Dinased, incluso trabajando, operando, tratando de, dentro de la flagrancia, encontrar a culpables, responsables, a sospechosos, con la finalidad de no dejar que pase la flagrancia y este proceso se torne un poco más demorado. En todo caso, es lo que reportamos a esta hora de la mañana desde el Cantón Ferroviario, cuando son exactamente las 5 y 58 minutos, 5 y 58 minutos de la madrugada. Por acá, en el Cantón Durán, amaneciendo con esta lluvia, con esta llovizna, que al momento, pues, se está desapareciendo paulatinamente en este sector. Hay que tomar precauciones, hay que tener cuidado. Los señores conductores también, estoy observando incluso que algunos van a velocidad elevada, van a altas velocidades, a pesar de que la calzada se encuentra mojada. Por favor, recuerden que con temporales como este, hay que tener mucha precaución al momento de conducir. Bien, es lo que informamos a esta hora de la mañana, mi querida Rosita, amigos televidentes, ustedes, o usted desde estudio, continúe con el desarrollo de más información. Mi querido José, una consulta. Yo sé, pues, que es una vía súper oscura en este momento, al menos se ve, y a lo mejor no hubo personas que pudieron presenciar este hecho, pero quizás se ha recabado información por parte de la gente que ha pasado por ahí. ¿Qué le han dicho a la policía que quizás aporten las investigaciones para dar con el paradero de las personas involucradas, para ver si los pueden detener? Sí, bien, usted lo ha señalado muy bien, mi querida Rosita, la vía es bastante oscura, y eso que nosotros no estamos específicamente en el punto donde se generó o se encontró a los dos cuerpos, porque más hacia la zona específica, en el kilómetro 3, nos quedamos sin señal. Entonces, se nos hace necesario ubicarnos un poco distantes de ese lugar para podernos conectar. Pero el punto específico donde se realizó el hallazgo de estos cuerpos es un sector muy oscuro, en el que incluso no hay poblaciones muy cercanas, y las únicas personas que reportaron esta situación llamaron al EQ911 cuando ya los cuerpos se encontraban en el lugar. La persona que hace la llamada en sus versiones manifiesta que en esos instantes el caballero estaba ya sin vida, mientras que la jovencita aún se encontraba convulsionando. Lamentablemente, cuando ya llega la ambulancia, en los minutos que llega la ambulancia, la jovencita ya había fallecido también. Pero no hay testigos en este caso que puedan proporcionar mayor información. Mi querida Rosita, retornamos a estudio. ¿Usted, cómo es la información? Gracias, José, por tu completo informe, como siempre. Bueno, amigos televidentes, más adelante retornaremos el contacto con él. Son las seis en punto de la mañana, seis en punto, señor productor. Buenos días, buenos días a todos los ecuatorianos en el despertar de la noticia. Gracias, gracias de todo corazón por sintonizarnos. Desde muy temprano nosotros nos levantamos y estamos aquí listos para mantenerlos debidamente informados como ustedes se lo merecen. Y ahí está la canción que tanto me gusta porque hay que agradecerle a la vida porque es bien bonita, qué bonita que es la vida. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Tómbese un cafecito y esté en sintonía de El Despertar de la Noticia. Y también el señor productor va a poner ahí el número telefónico al que se pueden contactar con nosotros para enviarle su saludo de cumpleaños. 096-958-5650. Envíe su foto, su nombre y la edad que cumple. Bueno, vamos con más información para ustedes, pero primero con los titulares del día. Continúan las indagaciones en torno al intento de sicariato en contra de la directora de la cárcel de mujeres en Guayaquil. Son varios los funcionarios del sistema carcelario que han sido asesinados. Según información de las Fuerzas Armadas, Guayaquil es una de las ciudades donde más decomisos de armas se registran. Hoy les presentamos la segunda parte de este informe especial. Cámara de Seguridad de una sucursal de una empresa proveedora de Internet captó el accionar de un sujeto que se hace pasar como cliente para robar. Estudio realizado por médicos israelíes concluye que una cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19 quintuplica el número de anticuerpos. Banco Mundial prevé que la economía global decaiga en este 2022 a causa del avance de la variante Omicron y el alza de la inflación. Seis de la mañana con dos minutos y vamos con el desarrollo de más noticias. Un estudio realizado por médicos israelíes concluye que una cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19 quintuplica el número de anticuerpos. La comunidad médica se encuentra dividida entre el apoyo y deserción a esta investigación. Conozcamos más. Estudios científicos realizados por médicos israelíes concluyen preliminarmente en que la aplicación de una cuarta dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 multiplica por cinco los anticuerpos tras una semana de su aplicación. Así lo informó el primer ministro Naftali Bennett. La investigación realizada con 154 voluntarios arrojó como otra conclusión que los anticuerpos disminuyen luego de tres meses de haberse aplicado la tercera dosis. Por eso respaldan el refuerzo. Un grupo de médicos virólogos a lo largo del mundo está de acuerdo con dicho estudio. Las personas que se infectan hoy en día con Omicron son personas vacunadas, que tienen anticuerpos, que tienen inmunidad humoral, que tienen inmunidad celular, que se enfrentan a esta variante que tiene una presentación distinta. Dos dosis de la vacuna nos otorgan una protección a nivel de la inmunidad humoral y celular suficiente como para no tener una enfermedad grave, pero no es suficiente para neutralizar al virus. Pero existe otra fracción de especialistas detractores que consideran innecesaria una cuarta dosis. Su argumento se basa en que el objetivo de la inoculación contra el COVID-19 es generar memoria genética sobre el virus en las células T. Esto se consigue incluso con un solo pinchazo. Mientras estas células puedan reconocer al COVID-19, el sistema inmunológico será capaz de combatirlo, aunque la respuesta tarda hasta cinco días, haciendo sufrir al paciente de síntomas leves. Los linfocitos T y B de la defensa. Cuando ellos permanecen altos, no habría necesidad de pensar en nuevas vacunas, nuevos refuerzos. En lo que sí coinciden los especialistas a escala mundial es que las únicas personas que podrían necesitar inmunización con una cuarta dosis son los inmunodeprimidos, debido a su disminución permanente en su sistema de defensas. Con la realización de Paola Castillo, informó Sara Naranjo. La ciencia es la que avanza y determinará lo pertinente, si conviene o no, aunque en otros países ya se está estudiando esto, incluso en Chile también se ha dicho que se aplica. En todo caso, también lo que se indica es que las personas inmunodeprimidas, las personas con algún tipo de enfermedad catastrófica, también son los ideales en aplicarse esta cuarta dosis. Veremos lo que llegue. Lo importante es que estemos bien de salud, que Dios nos mantenga con vida y hacer caso a todas las recomendaciones médicas, porque esto pasa por un proceso, se analiza, los epidemiólogos también dicen la conveniencia de cada cual y en cada país ven la opción si lo aplican o no. He escuchado también personas que dicen yo si es de aplicarse cuatro, cinco vacunas, siete, yo las hago. Depende también, pues no, de cuál es la situación. Pero en todo caso, pues, eso está en manos de los expertos. A nosotros nos toca acatar disposiciones en caso de que esto se llegue a dar también acá en nuestro país. Vamos con más noticias amables televidentes. Según información de las Fuerzas Armadas, Guayaquil es una de las ciudades donde más decomisos de armas se registran. Entre esa estadística se incluyen las armas de grueso calibre. Asimismo, la policía de la Zona 8 confirma el hallazgo de fusiles y subametralladoras en poder de bandas delictivas. Adriana Peralta con la segunda parte de este informe especial. Los reportes de balaceras sicariatos y enfrentamientos entre delincuentes con armas de alto impacto no cesan. Abrieron fuego con armas de grueso calibre. Y unos, y unos corrieron y yo no sé quiénes corrieron para allá. Ay, cuché, no me la balancé y me lancé al piso. Ay, cuché, no me la balancé y me lancé al piso. Nada más. El más reciente caso, el ataque contra la directora de la cárcel de mujeres. Una arma automática, es decir, una arma larga. Es decir, una arma larga, una arma automática que puede ser una subametralladora. Con el avance del narcotráfico, las estadísticas de un delito conexo como el tráfico de armas también son de relevancia. En el 2021, 7,527 armas de fuego y más de 130,000 cartuchos fueron decomisados a nivel nacional. De acuerdo a datos de la policía, de ese número, 1,162 armas corresponden a la zona 8. Tenemos 45 armas largas, armas de largo alcance, armas de grueso calibre, que es del 3%, y tenemos 1,117 armas cortas. Indicar que 662 son armas artesanales que son elaboradas en el país y 467 son armas industriales que pueden haber ingresado por las fronteras. Para frenar el paso ilícito, las Fuerzas Armadas indican que no solo están controlando las fronteras terrestres con Colombia y Perú. Tanto la frontera terrestre, la frontera marítima o tal vez en vuelos clandestinos. A la par, las permanentes operaciones Cámex de control de armas, municiones y explosivos que realiza el personal militar en las calles. El año pasado, la jurisdicción de Guayas, Los Ríos, Santa Elena y Galápagos envió para la destrucción 3,600 armas de fuego. Más del 95% de los decomisos incautaciones son en la ciudad de Guayaquil, porque Guayaquil es la ciudad más grande, más comercial. Por algo, Guayas es una de las provincias más conflictivas y particularmente Guayaquil, la ciudad en la que se registran múltiples muertes violentas. Algo interesante que estamos haciendo es que la ubicación de esos puntos operativos Cámex la está generando inteligencia de policía que tiene un perfecto conocimiento del mapa del delito y del comportamiento delictual en Guayaquil y en el Guaya. Así, en lo que va de este 2022, ya se han decomisado 26 armas, dos de ellas de grueso calibre. Nosotros hemos encontrado subametralladoras, fusiles, igual de calibre de 2.23, calibre 7.22 y 5.56. Entonces son armas de asalto, armas de guerra, realmente que nosotros nos estamos enfrentando como policías con este tipo de delincuentes con este tipo de armas. Pero para eso estamos preparados. Informó Adriana Peralta. Preocupante la situación, tantas personas que son detenidas a nivel nacional en operativos cuando los encuentran en el vehículo en el que conducen o en el que están, les encuentran armas incluso de grueso calibre. Pues están haciendo los operativos, vimos ya las cifras que nos dio Adriana Peralta en esta nota investigativa, mil armas decomisadas el año pasado solo en la zona 8 y en todo caso pues si preocupa porque en lo que va del año en estos primeros días ya se han encontrado 26. Como ingresan también ya se ha dicho por el lado de las fronteras. En todo caso hay que hacer un trabajo exhaustivo para ir avanzando en este tipo de cosas que sea más efectivo, el trabajo más integral que no solo sea cuestión también de operativos, sino de algo contundente, políticas claras para combatir la inseguridad en nuestro país pues todas las muertes violentas la mayor parte se dan con el uso de armas de fuego aparte de las armas blancas. Ojalá pues esto vaya a ser mejor cada día para controlar esto y evitar que más asesinatos se den porque esa es la prioridad del gobierno nacional en este año combatir eficazmente las muertes violentas, combatir el microtráfico y el cargamento también de droga y todo lo que tiene que ver a armas. Ojalá pues nosotros lo que nos queda es aportar, ayudar, involucrarnos como comunidad si conocemos algún caso llamar al 1-800-DELITOS y reportar cualquier anomalía. Recuerde que todo se maneja con absoluta reserva así que participe por favor es muy importante. Vamos con más noticias para ustedes la Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria realiza operativos de control en distintos puntos de Ecuador esto para evitar la especulación esto en los precios de las medicinas los detalles los tenemos de inmediato. se trató de un operativo ejecutado en distintos cantones de la sierra y la costa del país y que es debido al aumento de casos COVID en el Ecuador Agencia de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria llevó a cabo estas acciones en 155 farmacias la idea aquí es evitar que los medicamentos sean vendidos Sintra Ciata Médica que en estos puntos se cumplan con las normas de bioseguridad y aparte cuenten con las características que todo local debe tener para su funcionamiento las ciudades en donde se estuvo aplicando los controles del ARXA son Porto Viejo Chone Guaranda Cuenca Pueblo Viejo Quevedo y Guayaquil en algunos cantones se detectó que los medicamentos eran comercializados con precios superiores a los establecidos en el mercado por ello también la entidad solicita a la ciudadanía denuncia en los lugares en donde creen no exista controles de precios o de medicamentos informó Julio César Saona que bueno que se den estos controles y estas inspecciones en las farmacias para evitar que suban los precios recuerden ustedes que siempre en época de crisis sanitaria lamentablemente en muchas farmacéuticas se aprovechan no digo que sea así ahora pero acuérdense lo que ocurrió justamente en la época más crítica de la pandemia en el año 2020 donde todo el mundo subió las medicinas y las comercializaban por todos lados a veces no habían en los hospitales y los encontraban en las calles y le subían el doble el triple que bien que se haga este control por parte de la autoridad pertinente en este caso el ARSA ejecutado también aparte con el ministerio de salud que se controle para evitar la especulación y que no afecte al bolsillo de todos los ecuatorianos que tanto lo necesitamos sobre todo también hay escasez de medicinas ahora pues con el Omicron entonces es importante revisar todo esto para que haya un verdadero abastecimiento y que también se pague el precio justo lo que es bueno cambiamos totalmente de tema me dice el productor que ya tenemos nuestros saludos de cumpleaños en este día viernes de quienes se trata señor productor feliz cumpleaños a Robinson Solís cumple 11 años 11 años y ya está vestida de quinceañera a él a ver como se llama repitan el nombre Robinson Robinson Solís ahí está al lado de una quinceañera es 11 añitos de risueña existencia muchas felicidades en su día quien más él es John John Sánchez cumple 51 años de edad y bueno se va a divertir con toda su familia porque cayó día viernes justo su cumpleaños hágalo con precaución por favor quien más don José José Orozco cumple 84 años de edad supongo que ella es su nietecita así que que le celebren a lo grande es una bendición tener a sus papitos a sus abuelitos con vida aprovechenlo mientras los tenga porque son realmente la mejor bendición ella es Clarita Chiara Vera cumple 16 años de edad muchas felicitaciones pásala bonito pásala con su familia y que reparta la torta y esta princesa Vanessa Tukta cumple 27 años de edad y aquí le mandan el silbido porque dicen que es súper bonita felicitaciones lo más importante pues es que pase con sus seres queridos en este día recuerden que la familia es una bendición para todos nosotros así que gozela con ellos Violeta Mosquera 54 oiga me parece de 45 muy guapa se la ve felicitaciones consérvese así como está bueno amigos televidentes luego seguiremos enviando los saluditos de cumpleaños ahora les decimos lo que se viene enseguida luego de la pausa porque continúan las indagaciones en torno al intento de sicariato en contra de la directora de la cárcel de mujeres en Guayaquil esto y más al regresar aquí en el despertar de la noticia seis de la mañana con veintiún minutos seguimos aquí en el despertar de la noticia con importante información nuevamente desde exteriores saludamos a José Morales quien tiene más noticias para ustedes ahí está José el hombre trabajador de la noticia buenos días mi querida Rosita compañeros estamos nosotros una vez más desde el cantón Durán donde la mañana de hoy pues lamentamos informarles sobre este hallazgo que se realizó durante la noche de este jueves en el kilómetro tres de la vía Durán-Boliche donde personas que circulaban por el sector se precantaron de la presencia de dos ciudadanos que permanecían junto a la maleza por decirlo así junto a la maleza al acercarse se logró confirmar que a estas personas presentaban varios impactos de bala y estamos hablando de un hombre de cuarenta y tres años junto a él una jovencita de alrededor de veinte años de edad ambos presentaban varios impactos de bala en sus cuerpos la jovencita cuando fue se desarrolló el hallazgo la jovencita aún se encontraba respirando pero ya agonizaba herida de gravedad cuando llegó la ambulancia en este caso ella ya pues había perdido la vida se encontraron indicios sí que son importantes y que permitirán ir de pronto hilando la hipótesis la teoría incluso permitirá llegar hasta los responsables de este crimen en el punto se encontraron amarras plásticas aparentemente la intención era específicamente aquella la de maniatar a las víctimas para proceder a la tortura o el crimen el asesinato un espacio en el que se genera este hallazgo hay que destacarlo que es un sector bastante apartado bastante despoblado sobre todo en horas nocturnas es un sitio en el que predomina la oscuridad en el que no se puede apreciar a simple vista las acciones que se generan es decir no hay testigos que hayan de pronto observado en el instante en el que llegaron con los cuerpos para abandonarlos allí o en el otro caso en el que hayan llegado hasta este punto para allí cometer el crimen de estas dos personas al momento la policía del cantón Durán se encuentra investigando esta acción violenta este hecho lamentable este hecho que genera consternación evidentemente entre los habitantes de esta localidad sabemos que la Dinased también está operando de forma incansable desde que se reportó este hallazgo esta muerte están trabajando operando tratando de aprovechar la flagrancia para poder actuar dentro de estas 24 horas tratar de encontrar acómplices encubridores autores materiales autores en este caso todos aquellos que hayan participado en este crimen de aquel caballero de 43 años que por cierto registra un antecedente de data aproximadamente el año 2014 por allí mientras que la jovencita de 20 años de edad de acuerdo al registro de acuerdo a la información ella no manifiesta o no tiene antecedentes o algún historial con la policía nacional esto es lo que se genera en las últimas horas desde el cantón Durán un sector un espacio una localidad que corresponde pertenece a la zona 8 en la que también se reportan constantemente este tipo de hechos violentos acciones que generan incluso ese temor esa intranquilidad por parte de la sociedad de la comunidad incluso más adelante les estaremos informando también otro hecho que se generó ayer mismo este mismo jueves desde el cerro Las Cabras pero que genera esta ola de incertidumbre de intranquilidad que se apodera poco a poco de la población y de los habitantes de este sector la vía o la ruta en la que se encontraron los dos cuerpos es un punto en el que ya en ocasiones anteriores se ha registrado el abandono de algunos cuerpos de personas que en su momento fueron no solo asesinadas en otros sectores y llegan hasta este punto con la finalidad de abandonar sus cuerpos aprovechando sobre todo como ya les había mencionado la oscuridad de la noche en todo caso a esta hora de la mañana se procede con la investigación a esta hora de la mañana sabemos que la DINASET está trabajando como les decía tratando de aprovechar la flagrancia dentro de esas 24 horas mi querida Rosita usted con inquietudes también tengo entendido desde el estudio Rosita adelante claro José aprovechando pues que tú has hecho tu trabajo periodístico investigativo en Durán que es uno de los sectores más conflictivos luego de Guayaquil pues Durán es el cantón de mayor muertes violentas nos recuerdas también creo que tú hiciste un reportaje hace dos días atrás apenas en el Cerro Las Cabras ahora aprovechando que lo mencionas donde lamentablemente una persona fue encontrada decapitada ¿cómo se ha avanzado con las investigaciones? quizás ya se sabe algo de estas personas para poder capturarlas bueno al momento sabemos que se continúa con las investigaciones de acuerdo a lo que se nos ha manifestado se continúa con las investigaciones ya para este caso incluso ya se pasó la flagrancia las 24 horas de la flagrancia se continúa con las investigaciones son hechos que en esta localidad sobre todo en este cantón ferroviario como que se han tornado bastante repetitivos en los últimos meses recordemos que en el año 2021 también en espacios cercanos al hallazgo anterior se encontraron otros cuerpos que fueron asesinados y abandonados en similares características en similares circunstancias los proceden a decapitarlos y sus restos son abandonados en bultos distintos en bultos diferentes en el caso de este joven de acuerdo a lo que se nos ha manifestado se ha continuado con las investigaciones la policía de lo último que tuvimos conocimiento de la policía trataba de llevar adelante las investigaciones para identificar el cadáver es lo que hasta el momento tenemos conocimiento en torno a estas últimas muertes que se generan desde el cantón Durán mi querida Rosita desde Estudio adelante gracias José esperemos entonces que se den con el paradero de todos los responsables en estos crímenes que han alarmado a la población sobre todo por la manera como se los encuentra decapitados en partes en fundas por un lado la cabeza por otro lado el cuerpo lamentable lo que está ocurriendo es de terror y recordemos que en Durán también hay varios sectores donde predomina el microtráfico vamos con más noticias para ustedes continúan las indagaciones en torno al intento de sicariato en contra de la directora de la cárcel de mujeres en Guayaquil aparentemente los sicarios la perseguían desde la misma penitenciaría aquí el detalle el peligro ya la rondaba y por ese motivo la policía nacional decidió asignarle un custodio personal hace una semana al salir de la prisión notaron que aquel celador se mostró inquieto durante el trayecto observaba constantemente hacia varios lados y no dejaba de empuñar su arma de fuego hasta que dentro del auto se escuchó su grito de alerta cuando escucho cuidado yo cojo el asiento me lanzo para atrás y escucho una ráfaga de balas yo no pude percatarme quien disparó ni de que vehículo salieron los proyectiles el auto gris era conducido por el abogado Pablo Quintana Aguirre amigo de la directora de la cárcel aquella tarde del miércoles ella le solicitó que la recoja a la hora de la salida y así lo cumplió Lorena Calderón León salió en el auto de su amigo en el asiento del copiloto iba el agente encargado de su seguridad y ella se acomodó en la parte de atrás a poca distancia iba otro funcionario en este vehículo rojo cuando ya estaban bajando a través de este paso a desnivel en el ingreso hacia Mucholote se generó el ataque sorpresivo aparentemente habrían sido interceptados por otro automóvil del cual sale una persona con el vehículo en movimiento y procede a realizar varios disparos de arma de fuego hacia el interior de estos otros dos automóviles que se encontraban trasladando por esta vía herido después de esta emboscada el abogado intentó conducir unos metros más adelante y fue así como logró ingresar hasta un paseo comercial se cree que el objetivo real era la directora Lorena Calderón por ese motivo primero atacaron al auto rojo al darse cuenta de que ella no viajaba en su interior fueron por el auto de su amigo pero la respuesta del custodio impidió que los criminales cumplieran su cometido al momento están estableciendo las trayectorias balísticas para determinar el calibre que fueron impactados los vehículos y también la distancia del mismo ahora el abogado de la funcionaria busca dejar en claro que él nada tiene que ver con el ejercicio público y que esa tarde solo cumplió con un favor solicitado yo no soy funcionario del SNAI tampoco soy custodio ni chofer de la directora de la penitenciaría yo soy abogado de libre ejercicio y amigo de la abogada inclusive con este atentado que tuvimos ni policías tengo aquí al lado la directora de la cárcel ha evitado pronunciarse al respecto la policía nacional asegura que se encuentra bajo custodia y vigilancia especial mientras tanto su patrocinador procura recuperarse de las dos heridas recibidas dos impactos de bala con orificios de entrada y salida uno fue en la pantorrilla izquierda y el segundo en el glúteo derecho no fueron alojadas ni comprometido ningún órgano informó José Morales y el intento de asesinato de la directora de la cárcel de mujeres se suma a los casos en que funcionarios del sistema carcelario han sido víctimas mortales durante el ejercicio de su labor Celeste Dueñas con un recuento de todos estos hechos no son nuevos los casos en los que da con 12 disparos cuando iba en su camioneta por la vía perimetral después de haber cumplido una jornada más de trabajo Gavis Moreno instauró medidas de control que habrían causado molestias entre las privadas de libertad pero no solo directores sino también guías penitenciarios forman parte de las cifras de muertes violentas el 16 de octubre de 2019 asesinaron a Roque Rodríguez en los exteriores de la penitenciaría él se encontraba dentro de su vehículo cuando recibió los disparos en septiembre del año siguiente otro agente fue asesinado en Mucholote norte de Guayaquil también estaba dentro de un vehículo en cambio para ejecutar el asesinato de Cintia Taguano supervisora de guías penitenciarios en Guayaquil un hombre subió al bus intercantonal que ella tomó al salir del trabajo fingió ser pasajero y cuando notó que se quedó dormida la atacó con cuatro disparos delante de todos la cámara de seguridad del vehículo captó el lamentable suceso aquel 8 de abril de 2021 y apenas pasaban cinco días del 2022 cuando a Cristian Llerena los recogió su padre en moto a la salida de la penitenciaría donde laboraba se detuvieron en un semáforo cuando desconocidos a bordo de otra motocicleta los alcanzaron uno de ellos disparó ocho veces en la espalda del joven de 28 años y el último caso que guarda una excepción registrado días después el 12 de enero de 2022 el de la funcionaria Lorena Calderón quien milagrosamente se salvó después de haber sido interceptada en la vía Guayaquil-Daule cuando se movilizaba hacia su domicilio su abogado resultó herido pero no de gravedad informó Celeste Dueñas impactante realmente en total de acuerdo al recuento que nos ha hecho nuestra compañera Celeste Dueñas se trata de siete personas que han sido asesinadas desde el año 2005 entre directores y guías penitenciarios y en esta oportunidad afortunadamente no se concretó esta directora logró salvar su vida y hay una persona herida que se encuentra estable pues tuvo disparos en la pierna esperemos que avancen las investigaciones para dar con el paradero de los involucrados y que pare esto de una buena vez vamos a cambiar de tema amables televidentes que se viene señor productor lo que indica es justamente el saludo de cumpleaños vamos a cambiar totalmente de tema porque nos vamos a poner positivos Freddy el trabaja aquí Freddy Seminario cumple 43 años de edad es nuestro camarógrafo le mandamos un beso un abrazo y no ha venido hoy día que viene más tarde ay bueno saludos para él que Dios lo bendiga es una persona noble de buen corazón lo queremos muchísimo aquí así que que la pase lindo con toda su familia espero que nos esté viendo bueno Paulette Puley 23 años ay tranquilos chicos me están diciendo que es que está es que está aprobada bueno eso me están diciendo por acá los muchachos bueno felicitaciones a esta hermosa dama que la pase muy lindo en este día viernes justo le cayó viernes quien es Alejandro Rendón cumple 41 años de risueña existencia aprovecha y reparta la torta que la pase lindo quien más quien más cual de las tres Marixa Correa 54 años de edad la persona la mujer que está de amarillo supongo que está ahí junto a sus amadas hijas muchas bendiciones festéjenla a lo grande eso sí con todas las precauciones por favor recuerden que estamos en plena temporada de COVID y segunda ola Gabriel Flores a Cabel Cabel Flores qué lindo nombre cumple un añito de edad qué belleza de niño qué lindo qué bendición para toda su familia bendiciones para Cael quién más Hilario Hilario León cumple 86 no parece impresionante 86 años oiga yo le calculaba 65 bueno pásala bonito y diga cuál es el secreto el secreto de la eterna juventud que todos la queremos aplicar aquí bueno nos vamos a una pausa comercial pero les indicamos lo que se viene enseguida porque un juez de Manaví dictó medidas cautelares a dos hombres investigados por la supuesta violación de la modelo Manavita Naomi Arcentales esto y más al regresar aquí en el despertar de la noticia son las 6 de la mañana con 43 minutos y tenemos importante información desde exteriores de último momento con nuestro compañero Jorge Salazar ¿qué ha ocurrido Jorge? buenos días hola que tal buenos días Roselena amigos fuerte abrazo y bendiciones bueno estoy ubicado en la avenida Juan Tan Camarengo a la altura de la ciudadela Kennedy norte de Guayaquil donde se produjo un accidente de tránsito y estamos observando en este momento las consecuencias un auto cuyo conductor aparentemente le pudo más el cansancio que la concentración al volante perdió pista y terminó impactando contra el parterre central y luego así mismo el carro chocó contra una valla pública y parte de un árbol sembrado en este sitio llama la atención que en el sitio se observan varias cajetillas de cigarrillos y el conductor aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol intentó darse la fuga luego de lo ocurrido pero llegaron los agentes de la agencia de tránsito y movilidad lograron retenerlo y hace poco fue enviado a la fiscalía de tránsito para las averiguaciones de ley conversamos con uno de los uniformados el agente Ochoa buenos días coméntenos acerca de este procedimiento buenos días presuntamente el conductor se ha quedado dormido y ha perdido pista cosa que se estrella contra daños al bien público y así mismo un árbol así mismo ya se hizo la presión del conductor para hacer lo que es la evaluación de alcotés se observan máculas de sangre dentro de la cabina de repente estaba herido con golpes claro el caballero se encontraba con lesiones pero vino a la ambulancia y no quiso ser atendido se presume que estaba con aliento alcor se presume que estaba con estado de alcotés de alcoholemia en este tema puntual de que supuestamente estuvo libando ¿cuál es el procedimiento a seguir? el conductor por el momento queda prendido para realizar la prueba de alcotés y así mismo el vehículo queda retenido hacia los patios de retención vehicular de la ATM solamente para descartar esto guarda relación con el tema de la llovizna registrada durante la madrugada y la calzada húmeda también puede ser una de las causas también muchas gracias agente bueno esto ha provocado un no tan extensa la columna pero si un leve trancón gracias a dios es temprano y de esta hora no circulan muchos carros por acá pero si se observa como esto ha provocado que se congestione el fluido vehicular acá en la avenida Juan Tan Camarengo diagonal a un conocido centro comercial del sector es entonces lo que reportamos a esta hora de la mañana en el norte de Guayaquil me despido solamente recopilando así brevemente auto pierde pista conductor aparentemente en estado etílico se quedó dormido le pudo más el sueño o los efectos si es que se comprueba que estuvo olivando choque contra el perterre daña esta valla publicitaria y destruye ciertas ramas de este árbol por estas afectaciones al bien público él fue retenido y también para descartar si estuvo o no estuvo bebiendo me despido Roselena amigos mucha precaución lo decimos siempre al momento de conducir especialmente si está lloviendo claro y si ha hecho como en este caso hemos visto pues el daño al bien público eso tiene que cancelarlo en todo caso pues qué pena que los conductores no sean responsables y sigan bebiendo al momento de conducir qué horror ojalá pues tomemos conciencia todos y manejemos con precaución y responsabilidad muchísimas gracias nos dice el productor que ahora nos vamos a más saluditos de cumpleaños quienes cumplen hoy pónganlo en pantalla por favor gracias por enviar sus fotitos a través del whatsapp qué belleza quién es ese niño sebastián merchan cumple dos añitos de edad dos años de llenar de bendición a toda su familia sus papitos están orgullosos y esa belleza austin tres años de edad austin macías tres años de edad y desde chiquito inteligente barcelonista felicitaciones muy bien y el jorge soriano 56 años de edad parece de menos se lo ve muy bien felicitaciones que la pase bonito le cayó viernes el cumpleaños para que la pase más increíble todavía y ella es carmela villalobos 57 años de edad toda su familia la va a llamar hoy día porque creo que no se va a reunir con tanta gente pero en todo caso lo importante es que con los más cercanos la pase en su casa y que reparta la torta Mercedes Jiménez cumple 50 años de edad parece de 40 que bien que se la ve se conserva excelentemente bien felicitaciones y el es Asensio el nombre Ayrton Asensio cumple 22 años de edad super joven pasela bonito pero pasela en familia la mayor bendición bueno nos vamos a un corte pero les comentamos lo que se viene enseguida porque un juez de Manaví dictó medidas cautelares a dos hombres investigados por la supuesta violación a la modelo manavita Naomi Arcentales esto y más al regresar aquí en el despertar de la noticia medidas cautelares a dos hombres investigados por la supuesta violación de la modelo manavita Naomi Arcentales el abuso habría ocurrido meses antes de su muerte ha pasado más de un mes tras la muerte de Naomi Arcentales y su caso da un nuevo giro esta vez un juez de Manaví dictó medidas cautelares contra dos empresarios quevedeños quienes supuestamente habrían agredido sexualmente a la modelo manavita durante una fiesta en agosto de 2021 el hecho fue denunciado por la propia Naomi antes de ser encontrada sin vida en un departamento en Manta el señor juez consideró no procedente el pedido de fiscalía y el pedido de la víctima de que se dicte la medida cautelar de prisión preventiva y ha dictado medidas alternativas como la presentación periódica y la provisión de salida del país el abogado de la familia mostró su desacuerdo ante la decisión pese a las pruebas presentadas por fiscalía aquí habría riesgo procesal y peligro de fuga si no se dicta esa medida cautelar como es la prisión preventiva con respecto al nuevo informe de autopsia él indicó que ya está en manos de la fiscalía general del estado sin embargo hay inconsistencias evidentemente existen contradicciones entre el uno y el otro informe yo no puedo revelar el contenido de los informes porque sería difundir información reservada con carácter restringido Gloria Sabando madre de Naomi solo espera que el proceso judicial llevado desde Guayaquil tras un cambio se agilice más pues la toma de versiones no avanza con prontitud comadre me siento muy decepcionada por todos estos aplazamientos que han habido en el tema de las versiones para saber que más podemos descubrir con la verdad justicia pero Naomi justicia informó Eric Zambrano una persona resultó herida en un accidente de tránsito en la autopista Narcisa de Jesús al norte de Guayaquil uno de los choferes involucrados huyó de la zona fueron dos vehículos los accidentados en la vía terminal terrestre Pascuales en el norte de Guayaquil según lo que expresan algunos de los testigos una mala maniobra ocasionó que uno de los automotores impactara contra un poste elementos de la OIAT y la ATM se hicieron presentes el susto fue grande debido al estruendo que se escuchó y verificamos y fuimos a ver nada más y tratamos de ayudar solamente uno no alcanzamos a ver que estaba ahí nada más personal médico llegó hasta el punto para ayudar a las personas heridas uno de los conductores huyó de la escena la tipología es un estrellamiento son varios estrellamientos contra una palmera contra el poste en las circunstancias el vehículo la furgoneta se volca y así mismo impacta contra otro auto existe nada más no es la invasión de carril lo que existe es la maniobra que se van a apoyar en las cámaras de seguridad que hay en la zona para de ahí determinar sanciones a los responsables de este accidente informó Julio César Saona amigos televidentes es todo por hoy en el despertar de la noticia pero sigan en nuestra sintonía porque enseguida viene la noticia primera emisión gracias por su compañía porque siempre hierarchy y si no está 鳍 to la noticia y si no de la noticia que se lleve